¡Arriba vaquero con Lenny McNabb! ¡Arriba York! ¿Steve Olsen? Sí, señor. El propietario Steve Olsen quiere que prepare un platillo especial para su velada vaquera. Abajo tenemos un club y celebraremos una velada de música country. Y me gustaría servir algo con lo que la mayoría se identifique. Quizás hacerle ciertos cambios. Soy el indicado para darle ese cambio vaquero. Le diré algo. Iré a cocinar y veremos si le gusta. Sería fabuloso. Steve, vamos a la cocina. Muy bien. Steve busca un platillo con sabores familiares que pueda poner a todos en contacto con su vaquero interno. Tengo el platillo indicado para esto. Es un filete vaquero con corteza de café y trozos de delicioso melocotón. Bien, empecemos con la corteza de café. Así que combinamos una parte de café, una parte de sazonador y una parte de azúcar granulada. Todos estos ingredientes son mezclados en un jarrón. Hagan el baile de acción de gracias. Navidad, cumpleaños o Hanukkah. Y seguimos con los filetes. Bien, es hora de ponerlos a la parrilla. Dejaré que se cocine por unos minutos, más o menos. Y cada vez que lo volteamos, lo sazonamos con la corteza de café. Den un paso atrás para que no se quemen. De esta forma. ¡Uf! Y justo en el blanco. ¡Bam! Voltear, sazonar y cantar. ¿Cómo llegó la corteza de café a mi cocina? Un día estaba cocinando y de los gabinetes se me cayó un envase de café y cayó por todos los filetes. Así que añadí algo de sazón. Un poco de azúcar. Y el vaquero Lenny salió victorioso con el experimento de ese día. Muy bien. Esto está delicioso. Solo un poco más de esto. Es literalmente como un crème brûlée. Es hora de volver a estos ciudadanos todos unos vaqueros. ¡Su orden está lista! Steve, gracias por dejarme usar tu fabulosa cocina. Steve trajo a algunos amigos y colegas a probar mi platillo y espero que esto tenga el toque vaquero que Steve está buscando. Díganme, ¿qué les parece? Me gusta el café por encima, es fabuloso. Y el sabor es algo excepcional. ¡Súper! Es todo un éxito. Lenny, te lo agradezco mucho. Si Steve está feliz y sus amigos citadinos lo están, mi trabajo está hecho. Iré allá atrás porque tengo que sacar 97 filetes más. Sí.